Estudiantes, cordial saludo. A partir de este video, o sea esta primera entrega, vamos a comenzar a trabajar con el programa PSE-INT. Es un programa que les va a permitir el diseño y la construcción de algoritmos, pseudocódigos, diagramas, diagramas de flujo, en la asignatura de lógica de programación. Bienvenidos entonces a estas entregas y a esta primera entrega. Para trabajar con el programa, ustedes van a tener la oportunidad de ir a la plataforma, al aula virtual, en lógica de programación, aquí en la pestaña de introducción van a poder descargar el programa. Sencillamente lo descargan, ahí comienza la descarga, tiene 7.4 MB y inmediatamente comienza el proceso de instalación, que es bastante sencillo. Muy bien, una vez el programa está instalado debe generar un icono, puede ser en el escritorio y desde ese icono le damos doble clic e ingresa rápidamente al programa. El programa tiene en la parte superior un menú, archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda. Más hacia abajo aparece una barra de herramientas, desde las cuales se pueden ejecutar algunas acciones propias del programa. Y aquí vienen los comandos propios de un pseudocódigo, de un algoritmo, de un diagrama de flujo. Vamos a mirar cómo se trabaja con esta plataforma, con esta interfaz. Muy bien, supongamos entonces que necesitamos crear un algoritmo que me permita leer un número, simplemente leer un número. Entonces, para ello podemos escribir directamente sobre, podemos escribir directamente sobre el editor la instrucción para leer. Pero para poder leer esa variable o para poder leer ese número, lo tengo que hacer en una variable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir una variable como tal. Entonces, yo escribo el comando definir, listo, ahí le doy tab, no tengo que escribir del todo. Escribo el nombre de la variable, por ejemplo, num, le doy espacio y escribo como y ya le defino el tipo de dato en este caso, el tipo de variable, en este caso entero. Y terminando con punto y coma que por este lado automáticamente se la coloca. Bueno, le doy enter. A continuación debo de colocar un mensaje que me permite entrar al usuario del tipo de información que debe ingresar. Entonces voy a utilizar el comando escribir. Simplemente hago un clic aquí, ya me aparece escribir aquí y sencillamente voy a colocar la expresión. Bueno, en este caso la expresión entre comillas es que con un espacio, dice ingrese un número, coloco dos puntos, cierro y punto y coma. Y en una instrucción siguiente voy a leer el dato como tal. Entonces utilizo esta herramienta o lo puedo escribir y la herramienta en este caso es, o el elemento en este caso es leer el valor de la variable num. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces ya con esto hemos finalizado el algoritmo solicitado. Simplemente me pedían que ingresara un número. Entonces ya está. ¿Qué puedo hacer? Puedo guardar el pseudocódigo y lo voy a guardar entonces, digamos, en una carpeta. En este caso en la carpeta de lógica de programación o en la carpeta que yo quiera. Por ejemplo, la voy a llamar ejemplos. En la carpeta de ejemplos lo voy a llamar ejemplo 1. Listo. Formato de nombre propio. Y le digo guardar. Ahora, a continuación, a continuación vamos a ejecutar el algoritmo para verificar su funcionamiento. Para verificar entonces eso, entonces voy a utilizar el comando ejecutar. Le doy ejecutar y de inmediato me aparece la pantalla de resultado. Entonces me dice acá ingrese un número, yo voy a ingresar el número 9, le voy a dar enter y termina la ejecución porque el algoritmo no hace absolutamente nada más. Correcto. Entonces el algoritmo no presentó ningún problema. Supongamos que yo en algún momento determinado cometo un error o algo así por el estilo. Por ejemplo, aquí no coloqué las comillas. De inmediato me está marcando con este signo más. Está marcando que hay un error. De todas maneras, esto está aquí resaltado mostrándome el error. Y si intento ejecutar, obviamente me va a aparecer una lista de errores. Entre ellas, falta cerrar comillas o en este caso abrir comillas. Entonces obviamente tengo que llegar aquí y venir y corregir el error que cometí. De inmediatamente todo vuelve a la normalidad. Bueno, supongamos que además de leer este número, voy a mejorar el algoritmo. Además de leer este número, voy a escribirlo. Entonces el procedimiento es bastante sencillo. Voy a hacerlo sin utilizar esta herramienta de acá. Sin utilizar esta herramienta de acá. Entonces voy a decir escribir. No tengo que escribir del todo como pueden ver. Y puedo leer, escribir de esta manera. El número ingresado fue, cierro comillas, coma y voy a colocar la variable. En este caso la variable es num. Listo, terminando con punto y coma. Y ya, entonces voy a volver a grabar. Vuelvo a ejecutar y vuelve exactamente la misma ejecución. Digite un número. Voy a digitar el 14. Le voy a dar enter. Dice el número de ley ingresado. Fue el número 14 y ejecución finalizada. Bueno, este fue el primer video que estamos realizando de esta serie. El programa PSEINT es bastante sencillo de manejar y espero que sea una herramienta para ustedes fundamental en el aprendizaje de la lógica de programación. de la lógica de programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!